Gran indignación generó en los pobladores de la Asociación de Vivienda Paseo de los Héroes el hallazgo de un feto de 6 meses de edad. El cuerpo fue encontrado frente a la vivienda ubicada en la manzana 237, lote 13. Según los vecinos de la zona, vieron que alrededor del cadáver había varios perros que devoraban parte del cuerpo. Posiblemente alguno de esos animales trajo el feto desde otro lugar para comérselo. Al ver el macabro hallazgo, los vecinos taparon el cadáver con un cartón y llamaron a serenazgo. Minutos después llegó hasta la zona la policía, quien realizó algunas indagaciones para conocer detalles del hecho. Con la llegada del representante del Ministerio Público se realizó las primeras diligencias y se procedió a levantar el cadáver. La policía investiga el hecho para conocer detalles de tan lamentable hallazgo.